Voy a ver si puedo fusionar alguna persona Antes de nada Porque me suena Que Berith No Pensaba que podría hacer Tengo que ver si puedo hacer El ángel mejorado Que por ahora no puedo Hypixie, no Hypixie es buena O sea, si lo muestro la imagen Esta, de aquí No puedo aún Nivel 21 Tengo nivel 20, es que no falla ni una sola vez Hypixie es buena de narices Viene con Mabufu de serie Y aprende Bufula enseguida Que es la siguiente nivel de hielo Y tiene bastante magia 19 de magia, pijo, es buena Y no me importa ya tenerlo Fortuna, Pireyac, Narciso Oberon creo que no era malo Que es como Hypixie pero más feo Ah, es de rayo De rayo, a lo mejor Inugami Puedo fusionarlo con alguien para hacer A otro de rayo mejor Podría hacer el unicornio aunque no tiene mucho nivel Betala Narciso Tiene Garu, es de viento Y aprende baile sexy Efectivamente a nivel 21 creo Fantástico Es de enamorar Casi nunca funciona enamorar Ahora se ha estabilizado Pero ha habido un momento antes que iba A regular la conexión Dejarme que estoy fusionando movidas Quiero fortuna A lo mejor quiero fortuna Garu y Bufu Uh, Garu y Bufu Doble Aunque Bufu ahora mismo tenemos la renula ocupada Pero Jaffros Una pregunta ¿Cuánta magia tienes? 12 ¿Cuánta magia va a tener Fortuna? 15 Y tiene bastante más nivel Y también tiene Garu La misión de Jack Brothers ya la he hecho Pero es que creo que Jack Frost No me voy a librar tan pronto de él Porque me parece que sirve para una fusión eventualmente Buena Jack Frost Pero me parece que es de las que hay que desbloquear Así que Jack Frost me lo voy a guardar Porque estoy casi seguro Que me sirve para hacer a otra persona buena Pero que es una de esas que hay que desbloquear Con la misión Overón Vale, palgo 16 de magia Tiene buena magia y es de Cio Inugami No puedo hacer a Overón de ninguna manera, ¿eh? Porque me gustaría quitarme al perro por otro de rayo Conservar siempre alguno de rayo o algo así Inugami ¿Tú a quién podías hacer? Fortuna con Quimera Pues ya está Estas dos que no uso Inugami y Quimera Por fortuna Las habilidades que ganan de las otras no me importan demasiado Pero voy a probar un par de veces No a eso Eh, eso es un ataque físico que no me ha quitado una mierda Porque tiene nada más que 9 de fuerza Débil al fuego Vamos a empezar a hacer movidas ¿Qué es fortuna? No veo por qué no No tengo Irónicamente, bueno, fortuna es de la arcana de la fortuna No tengo a nadie de fortuna Pero bueno Eh, Gar, tú Y luego puedo hacer a Overón con otras dos Para tener de rayo otra vez Y así tengo todos los elementos De viento, de rayo y de todo Inugami tiene cío, lo sé Pero Overón también tiene cío Y tiene más magia que cío Que Overón Que el Inugami O sea que va a ser mejor el rayo Cosas Oh mierda Esto es algo Eventualmente produciré una pieza especial de equipación Eventualmente producirá una pieza especial de equipación Me salta el texto sin querer Está diciendo que puedo hacer Algo especial Soy fortuna seré tu Tu brillante espada O filo O filo Bla 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 No tengo establecido El enlace social de la fortuna La persona Esmergido Del mar de tu espíritu Etcétera Ahora Puedo hacer algo útil con el moquete Sisa Ah el perrete este Eh Puedo hacer Narciso No Narciso es una mierda ¿Por qué intento hacer Narciso? Naga a lo mejor Esta es de cuerpo a cuerpo Esta es de fuerza Y aprende más tío Pero es de fuerza Si me equipo a esta persona Tengo habilidades de fuerza De perder vida Que no hago Es que no Es que en persona 3 casi nunca hago ataques físicos Eh Habilidades físicas En persona 4 son mejores Pero De hecho están chetísimas Pero en persona 3 casi nunca las uso Y hay muy pocos enemigos débiles ataques cuerpo a cuerpo Así que en principio no Además necesito a Ángel ¿Qué estoy diciendo? Berith ¿Puedes fusionarte con alguien? Mizar no puedo aún Que es el perrete Naga Hostia Hostia Tarukaha No es el de Espera, espera, espera Todavía no Un momento Berith y Slime Es una combinación Que a quien cojones Le importa a ninguno de ellos dos ¿No? Podría hacerlo Y ese también es de cuerpo a cuerpo Eh, tiene mafio ya Directamente Si tuviera más nivel Pero Berith y Slime Los voy a fusionar Aunque voy a comprar primero Que no tenga nadie De rayo ¿Ares? ¿Tú qué eres? Tú eres físico también ¿Cómo conseguí antes Que me dieran a Oberon Con Jack Frost y con Pyro Jack O con Jack Frost por lo menos No tengo ninguna combinación que me dé Oberon Sí Fortuna Que no voy a librarme de fortuna Madita sea No voy a tener rayo así Inmediatamente Pero Pero sí lo voy a tener ¿Sabéis por qué lo voy a tener? Me he acabado de dar cuenta Aunque no va a ser muy fuerte Voy a hacer la combinación de Guri y Slime Que decía No, porque estoy Slime y Berith Quería decir Porque Dos niveles los puedo subir A lo mejor Porque tengo enlace de nivel 3 De social Y porque antes me daba más ranura Solo he soñado Espera un momentico Slime y Berith Quiero que me den distintas cosas Da igual Me van a dar Va a subir de nivel fácil Seguro Voy a fusionar Slime Por si solo no sirve mucho Slime es lo que estoy haciendo Slime con Berith Berith es uno de los últimos Que me han dado Pero es que este va a ser mejor Que me dan Macio Es de cuerpo a cuerpo también Como Berith Pero tiene Thio O más Thio Que es El de a muchos enemigos Soy Naga Tú y yo Somos como dos Lados de la misma moneda Recuerda eso Ah Y es el enlace de Maya Del juego online Y Como lo tengo a nivel 3 Un nivel Su fuerza Implementando Su agilidad en uno Y dos puñete Los niveles Y aprendo Macio Ya está Estupendo Todo se va a pedir de Milhouse Justico La persona Naga Ha emergido del mar de tu alma Etcétera Con esto yo creo que ya tengo Pero voy a mirar Triángulos amorosos Porque si solamente Uy Ya mataron Orochi Con mil puñeteras cosas Solamente por Golismear No está mal Oberon Take Minakata Es por ver ¿Qué combinaciones Podría hacer? Betala Creo que recuerdo Ah bueno si Betala era bueno El resto ya los he visto Legión Es feísimo De narices Pero no estaba mal Tengo unos cuantos Nuevos por aquí Uh Creo que Queen Map Creo que se basaba En esta persona Para hacer una del 4 Guapo Uh Este lo puedo hacer Este es de fuerza Ah no No es de fuerza Lo he confundido con otro Pero estoy buscando La cosa es que Si puedo hacer Arcángel Pero no parece Que vaya a poder hacer Arcángel De ninguna forma No Fortuna y naga Es la única combinación Que me falta No hay arcángel Eh Pero bueno Eventualmente No creo que me falte mucho Para que me puedan dar arcángel Como puedo ayudarte Nada más Porque me acabo de dar cuenta Que cuando vuelva Del tercer piso De coger el documento Puedo pedirte Y entregarte la misión A la vez Así que para no arriesgarme Asegurarme Que de verdad Estamos en el último Piso No vaya a coger la misión Ocupando un hueco Tontamente para nada Voy a guardar Por lo que pueda ocurrir Y Al toro Vamos 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 ¿Legión Tenía danza sexy? Vaya No me lo había fijado Bueno Tenía Aún no Porque no la puedo conseguir Aún Piso 59 Madre mía Lo que hemos andado ya Ya debería haberte dado Y de hecho Yo hice la misión De fusionar Arcángel Pues me debió perder La combinación que me dan Arcángel Porque no la encuentro Por ninguna forma Salvo que sea la de Salvo que necesite hacer La misión que es posible De crear una valquiria Con la habilidad esa Para que me desbloqueen Arcángel Que hay algunas personas Que están bloqueadas Que no puedes hacer Esa combinación De ninguna forma Hasta que haces cierta cosa Hay una sombra Muy fuerte Bla 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 Ya lo sé Uh Es el caballero blanco ¿Qué persona tengo Equipada en mí Ahora mismo? Eh Esta Pero ya Me parece bien A por ellos ¡Prepárate! Espero que no me voy a tener Que tomar nada Ni nada Vale Esta sombra es un emperador Debe estar vigilando este área Su arcana es el emperador No es que me sirva para nada Caballero intrépido Tengo agilado No padre Jack Brothers ¿Qué hacía? Podría intentar Podría derivar a los enemigos Pero dudo que vaya a ocurrir Provocar Tendría que haberme puesto Algo de estados alterados Al principio Primero Tácticas Un momento Yukari Como siempre Voy a poner estos en knockdown Y al siguiente turno Ya veremos Voy a empezar con un agi A ver qué pasa Creo que no guardaste Creo que sí He guardado Malita sea Con cuerpo a cuerpo No lo vais a hacer O sea Dejadme intentarlo Wow Vale Repele Y por repele Quiero decir Te devuelve el daño Si le intentas hacer Cuerpo a cuerpo O sea Si le intentas hacer puño Ataques de puño Y a ti te he puesto a derribar Porque estás curando Joder Vale Acabo de hacer Una habilidad Carga mental Que le aumenta El doble De los ataques mágicos O sea Que magia Malo No le habéis hecho Un puñetodo Ataque elemental Desgraciado Ya Frosty Es mi segunda Mejor persona De ataque mágico Yo creo Quédale un buffu A ver qué pasa Le da un poco Lo mismo Esperar Pero por ¿Por qué? ¿Qué estáis? ¿Por qué? ¿Sois tonticos Mucho Misu no va a poder derribar Pues a curar Si no piensas atacar Cuerpo a cuerpo Tampoco Le han hecho un golpe De puño Y se lo han Se lo han devuelto Pero no quiere decir Que otro tipo De ataque Vamos a probar A Naga A ver qué opina De esta situación A ver si Como tengo rayo O viento Una, dos Ah, no tengo Macio nada más Era viento y hielo Lo que tenía en otra Que no es esta Va de igual Macio A ver qué pasa Como le afecte viento Este la otra Haciendo el mono Me voy a cagar En todo lo que se meña Tú estás puesto En Oh, Dios Tú eres Tú Tú eres lo peor Me ataca con viento O sea Que difícilmente Va a ser viento Lo que más le afecte Pero Si me pongo A la persona A la que no le afecta El viento Pues ya está arreglado Todo, ¿no? Le he dado Cuadrado Cuadrado el estatus ¿A qué persona Me he puesto Siquiera? Ah, mira La que quería ponerme Jamás es imposible Que le dé Me está atacando Nada más que a mí Me voy a poner Evasión a mí mismo De hecho le voy a tirar Garu Que cojo nos estoy diciendo Pero A ver Yukari Te va a poner a actuar Libremente Tú a curar Y tú libremente A ver ¿Qué hacen? Pero me están fallando hoy Toma viento Te devolveré viento por viento Ah, me he puesto ángel Fantástico El viento lo absorbe No tenía que haber puesto Que actuara libremente La otra Tenemos un problema No te descanses No te descanses Disparale una flecha O algo Inténtalo Vamos a ver Tenemos que ir al ataque Tenemos que ir Al cuerpo a cuerpo Tengo a fortuna Y a naga Fortuna lo mejor No Tengo a gur y a naga Naga es físico Pero tenía Un recurso a la resistencia Espero que no afecte viento ¿Por qué no? Vamos a intentarlo ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ataque de tipo penetración Joder Tengo que fallar Para nunca saber Que hubiera ocurrido Pero necesito tirar Buffos y desbuffos Y mierdas de estas Yo creo Tú haz soporte O algo Si no vas a hacer nada Se ha vuelto a poner El doble ataque Se lo ha dio gastar Y lo ha vuelto a recargar Vamos a ver Una cosa Yukari Perdona Soporte Misuru Ataca a eso Porfa A Kiko Lo mismo digo Y yo Vuelvo a intentar La misma de antes Coyeja doble Sexual Vaya mierda Ataque No le va a quitar mucho Pero por lo menos Le quitáis algo Es que si no lo intentáis No vais a hacer nada Fuego ¿No le he hecho fuego? Le he hecho fuego Para empezar Le he hecho fuego Para el primer turno Para empezar Luz es imposible Los de matar de una No pueden matar A los semisrofes Ostión Otra vez Estoy fresquísimo Ostia mi vida Incrementar la defensa Me parece que va a ser una idea Aunque esto va a ser Resistencia a la magia No sé si me afecta Pero Lo intentaré provocar Y cosas afectas No No puedo No me está resultando efectivo Esto Le quitaba más con fuego A lo mejor Si tuviera Agilado Solo me falta un nivel Le podría quitar bastante más vida Bastante Porque tengo lo de quitar el doble con fuego Si quiere me mata Pero Le ha dado por mi Shuru Por algún motivo A ver Ataques de penetración Hemos dicho que no Vamos a probar a Gur Que también ataque físico A lo mejor Ataque físico Eventualmente De Slash Debería poder Deberían darle Bash No Bash Ha probado Hacerle ataque de puñetazo Aquí físico Y ha dicho que no Que eso lo repele Pero a lo mejor Corte No sé cuál sea mejor Este Corte también le quita Bastante poco Pero no Lo repele Tengo que ver Qué Buffos O desbuffos Tengo Pero No sé yo Si tengo Suficiente para este tío Si hubiera sido Un solo nivel Más Con Con Pirojack A base de Agilaos Ya le quitaría algo Esto es absurdo Lo que mete Táctica Mesut También cura Tío Total Es que apenas Estamos quitando Nada Supongo que Tiraré a Pirojack Debería cambiar La fortuna Eventualmente Que a lo mejor Tiene mejores Cosas Pues te puedo hacerle Jack Brothers Puede tirar al enemigo Pero Primero Vamos a quitarle La evasión Y la Y el Y la puntería Esto es una cosa Que tiene que haber hecho Al principio Porque es podiamente útil Contra los jefes Es que tengo que usarlo Todas las veces Y no sé por qué No lo uso directamente Por lo menos Sobrevivimos Que es lo importante Por ahora Lo malo Es que no sé si me afecta No Me afecta el hielo Vale Pues nada No me afecta el viento No especialmente Voy a hacerte un Aji Por los viejos tiempos A ver cómo te quita 46 Intentar derribarles La única opción Que tenemos Directamente Hacer el ridículo Es lo único Que puedo hacer Si cuela Cuela No No ha colado Es que si no Nos vamos a tirar Hasta el día del juicio Voy a poner a Mitsuru Que actúe libremente No solamente de apoyo Pues no A veces se van a quedar Haciendo el nabo Atácale a esa A esa tienes que atacarle Mitsuru Libremente Yo seguiré haciendo el ridículo Con los Jabb Brothers Por favor Derribarle Una vez Oh Dios Ha colado Paliza gitana Por Dios Por favor Somos 200 millones Ya está Con eso me vale No Es que no tiene debilidades He hecho todo He hecho fuego Viento Es que alguna vez pasa Hay enemigos sin debilidades He hecho fuego Viento Hielo Electricidad Ha recuperado Las posibilidades de dar Se ha subido la defensa Pues si Para la poca vida Que te quedas Debe atacar normal Muere Ah pues no ha colado Y El dúo cómico Ha sido la clave para la victoria Maldita sea Menos más que no me libre de Jack Frost 609 Experiencia Espada de la reina Y nada más Pero bueno Ahora me dan recompensas Uff Lo que ha costado Ninguna frase de victoria Hemos ganado No Somos los mejores Bueno y que Soma Y Una puta mierda Vale No tiene debilidades Y he hecho ataques De puñetazos Que repele De espadazos Y de penetración Como de flechas Y ninguno Le afecta De debilidad O sea que eso Por algún motivo Hay menos enemigos En este área Como siempre Puede que le pegue Alguno por deporte Por llevarme Los cuartos Las escaleras Creo que las veo ahí Lo del dúo cómico Te sale si tienes A Jack Frost Y a Pyro Jack A la vez Evidentemente Ya que participan En el ataque O sea afectaba el fuego Me parece ¿no? Vamos a probar No les afectaba el rayo ¿En qué estoy pensando? Crítico Son animaciones Que le hace el crítico Al follero este Uff ¿Vas a aprovecharlo? No Voy a cambiarme a Necesitaba que subiera De nivel alguna persona No Pyro Jack Voy a seguir con Pyro Jack Solamente para subir De nivel a la persona Para que consiga El siguiente nivel De fuego Que va a ser Super útil Te faltó Lucio Oscuridad Pero es que Creo que a los Semi-jefes Son inmunes siempre Creo que siempre Los semi-jefes Son inmunes A luz y oscuridad No puedes Por ejemplo Las técnicas De luz y oscuridad Funcionan Que son ataques De un golpe Matan de una Pero claro A un semi-jefe O un jefe No puede decir Pum Matarlo de una No No va a ocurrir A los perros Les afectaba El fuego Y a las otras Les afecta El hielo Hay una forma De derivarlos A todos Espero tener Suficiente FP Pero tengo que Aceptar todos los ataques Y es complicado Cambia Cambia Persona Solo puede cambiar Una vez por combate O sea Por turno Bufo y bufo Arreglado Nunca conoceré la debilidad Técnicamente ¡Aaah! Que fallo Deja de pegar puñetazos No te está funcionando Agilado Y justo tenía que ser débil ahora ¡Aaah! Que fallo La afecta del fuego Ya lo sabía Así van a matar aquí Una combinación Random de enemigos ¡No, Garu! A lo mejor a las mesas Ah, debes estar por ahí Me tocan siempre Los más inútiles ¡No, Marahi no! Aunque me levantan Marahi sí No abuseís Malas personas Con malas intenciones Voy a hacer buffo ahora Tengo que poner a la gente En derribar Mierda Acierta, por Dios Vale Un momento Táctica Misuru Derriba Que sé que puedes Y tú, Yukari No hagas el imbécil Cura Bueno, digamos Buffus Para todos Sí Los ataques de luz Y oscuridad Creo que al final No he terminado de decirlo Pueden matar de una Problema No suele ocurrir Y a los semijefes No pueden No puedes hacerlo Tengo que cambiar ahora A piroyaco otra vez A ver si sube de nivel Vale Y vale Si todo sale bien Lo que ha costado Madre mía ¿Cuánto máximo dura este juego? Ya digo que vamos por el 25% Más o menos Uh Quiero eso Y además ahora no tengo Ninguna aprendización Por intentar cogerlo Y estás aquí Que te he visto Hemos recibido A como se llame Nuestra mente Y eso es bueno Con nuestro corazón O con lo que sea Y Recuérdame A que digo que hable contigo Mañana Que tengo que Cogerlo de la misión Pero ya Ya Este lado tampoco Tiene muchos enemigos Ya lo sé Pero están Uh Bonito Un cofre raro Armadura de corte alto Una Un momento Uh Pues mira que bien Nada 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 Vamos a disfrutar Tengo que poner Esta armadura Que es peor No preguntes por qué Tiene más SP Es por ese motivo Nada más ¿Quieres que lleve esto? Efectivamente Bueno si insistes Aunque estaría tan avergonzada Si mis amigas Me vieran aquí Estupendo Eso sí que ha sido suerte Fantástico Es una armadura mucho peor Que las que tenemos No importa Nos sacrificaremos Por el equipo Ahora sí Si alguien prefería A Yukari Que a Misuro Llevando la armadura De corte alto Pues ya está Así No hay que elegir ¿Estás seguro que no estás cansado? Por favor No Ahora mismo no me pienso Volver Si estoy ya en el bloque Este como se llame De hecho que le den por culo A los enemigos Yo quiero irme ya de aquí Estoy hasta las narices Ya he conseguido todo lo que necesitaba Literalmente ahora mismo Tampoco hay muchos enemigos aquí ¿Cuántos pisos han metido? Han metido 4 o 5 pisos aquí De relleno Solamente porque sí Pero no cansarme Eso es malo Buen trabajo Oye Dejarlo ya Si me llegan a hacer bufula A mí Tuvía así Terrible Solo por si acaso Oye Yukari Cura Si falla alguno en el margi Puede ser malo Para mi salud Bien Estupendo Gracias a Dios Podría decir que me curen Mayita sea Si voy a volver abajo enseguida Un Jack Frost Porque sí Darme el arma Gracias Espada Bastarda Eso se vende bien A ver Yukari Mitsuru Tú misma ¿Por qué no? Cúrame tú Si lo mismo da Esto debía ser satisfactorio Lo ha sido Doblemente satisfactorio Me atrevería a decir Vámonos de aquí Por Dios Tercer bloque Ya está Tercer bloque Es un Callejón sin salida Buen trabajo Por favor Vuelve a la entrada Y róbate el documento este Y ya está El camino está bloqueado No puedes avanzar ¿Son huesos? No Son como pilares Vale Vámonos Ahora sí ¿Quieres volver a la entrada? Por favor Vale Te estaré esperando Madre mía ¿Qué te ha parecido Junpei? Lo que te estás perdiendo Literalmente Saldría loco Vamos a recoger Y entregar misión Ver si puedo hacer Alguna fusión así Extraña nueva Con la nueva persona Que he conseguido Que ni siquiera sé De qué es Pero antes la misión ¿Qué me regalan? Creo que me daban cuartos A ver Registrar personas Muchas personas Que son registradas Agilado lo aprende Al 19 No al 18 Uuuu Aún le falta un poquito Ey Fortuna tiene el corazón El corazón Justo me lo ha dicho Igor Hace un momento Y maldita sea Ah Puedes ver De cómo estaba antes A cómo está ahora Es Que va a crear un objeto Si utiliza mucho a fortuna Tengo que utilizar a fortuna Porque va De hecho además Tiene Garu y Bufu Joder Y tiene 15 de magia Lo cual es bueno Puede Crear un objeto Cuando lo utilizas Mucho el corazón Se llena O algo así Y eventualmente Me puede dar un objeto Ergo Fortuna Tengo que usarla más Madita sea ¿Quieres grabarme fortuna? Por supuesto Eso era el corazón Que habéis preguntado antes Que no me acordaba Y Igor me lo explicó Y pasé totalmente De su culo Era lo del objeto A ver Algo para limpiar gafas Mierda Esto lo necesito Me da 42.000 yenes El día del 20 Me gustaría algo Que se utiliza Para limpiar Gafas O bifocales Deberías intentar El 20 ¿Quién tiene gafas? De mi equipo Nadie ¿Quién tiene gafas De por ahí? Bueno Sea como sea ¿Por qué acepta Esta misión ya? No lo sé Tercer documento Sí, por favor Y tenemos hasta el 7 No, perdón Hasta el Hasta el 5 Tenemos hasta el 5 Para hacerlo Que bueno Que lo tengo ya hecho Pero quiero decir que El siguiente evento Será el 5 Me queda casi un mes ¿Has conseguido este? Parece que está escrito por un humano ¿Pero quién? Estoy seguro que encontrarás la respuesta más alto en la torre Por favor Acepta esta movida 3 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 Es difícil de decir Y ya está Ahora Voy a aceptar Voy a intentar hacer fusiones Porque yo creo que el problema que estoy teniendo es esto de aquí No, ¿dónde está? Valkiria con Tarukaja Esto es lo que me está tocando las narices Creo que cuando haga Valkiria con Tarukaja El 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 objeto que me da de recompensa es lo que me permite hacer a Chiji ¡Ah! Joder, gafapasta No me acordaba de gafas de pasta Qué extraño, ¿no? Es 4 ojos, es cierto Tendré que Tendré que ligarme a 4 ojos otra vez Intentar no decir nada ofensivo Como que se vaya a tomar por culo en la biblioteca ahí La última vez creo que acabamos enfadados con ella o algo así No sé, creo que le dijimos alguna O algo Pero vale, la de gafas de pasta La puedo hacer también Porque me da dinero Literalmente Pero creo que Lo que quiero decir Creo que el objeto de Valkiria El que me da de recompensa Me sirve para hacer a Arcángel A lo mejor Lo cual es interesante Pero bueno Por ahora Voy a intentar hacer alguna fusión Así A tontas y a locas A ver qué sale Y ya está A ver qué sale A ver qué sale A ver qué sale A ver qué sale